Con lágrimas en sus ojos, Jacqueline, madre de una menor de cuatro años de edad, denunció públicamente el presunto intento de violación a su hija por parte de un hombre, vecino de su casa en el barrio Popular 1. Lo que pasa es que el señor de la tienda vivía acá, al lado de mi casa, tiene una tienda y trató de abusar de mi hija. La entraba para la tienda, la metía para el baño, le bajaba los pantalones y comenzaba a tocarla muy duro en la vagina, me contó ella, la niña. La niña tiene cuatro años. La comunidad indignada con esta situación rechazó el presunto acto de abuso sexual a la menor de cuatro años. Esta eventualidad fue acompañada por las autoridades que llegaron al sitio en el momento donde los vecinos se encontraban protestando en contra del presunto abusador. La niña fue sometida a exámenes médicos. Yo llevé a la niña a hacerle un diagnóstico para que me dijeran hasta dónde había llegado este señor. Y mira, salieron, salió malo. Salió que él no la penetró, pero sí trató de abusar de ella. Al apretarle la vagina siempre me la lastimó, como que al apretarla, la rasguñó, la lastimó. La menor de edad se encuentra en custodia de bienestar familiar, donde recibe acompañamiento psicológico. Los familiares exigieron prontos resultados de la justicia.